Jueves 27 de abril, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. El manejo del presupuesto, expedición de reglamento de becas y del sistema de investigadores, asignación de temas de investigación, selección de temas de posgrado, así como crear y desintegrar centros públicos, son solo algunas de las facultades que tendrán la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, organismo que reemplazará al Coracyt, según la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada el pasado miércoles en Fast Track por la Cámara de Diputados. La nueva dependencia tendrá una junta de gobierno integrada por las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Marina y de Salud. La aerolínea Viva Aerobús anunció cuatro nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Hermosillo, Ixtapas y Guatanejo, Mazatlán, iniciando el próximo 2 de julio y rumbo a Puerto Vallarta a partir del 14 del mismo mes. También señaló que incrementará el número de vuelos que ofrece desde el Felipe Ángeles hacia Puerto Escondido, Oaxaca, Acapulco, Tijuana y Cancún. El ejército chino envió buques de armada para evacuar al personal del país asiático destinado en Sudán ante los combates que desde hace 11 días se dan entre el ejército y los paramilitares. China busca proteger las vidas y las propiedades de sus ciudadanos en el país africano, donde las condiciones de seguridad han seguido deteriorándose en los últimos días. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nombró este miércoles al exministro de Industrias Estratégicas, Pablo Ravikín, como nuevo embajador de Ucrania en Beijing, minutos después de que el jefe de Estado ucraniano mantuviera su primera conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping. Ucrania busca intensificar sus relaciones con Beijing para que China no decida enviar armamento a Rusia y también aspira que utilice su influencia sobre Moscú para acercarse a su objetivo de restablecer su integridad territorial. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo minutos, si quieres más noticias no se olvide de visitar reporteindigo.com, yo soy Adimos, nos vemos mañana.